Miles de niñas y niños de 0 a 5 años, aún hoy, no están recibiendo atención especial como alimentación y educación inicial del programa de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que beneficia anualmente a 1.200.000 menores de edad. Como Procuradora General de la Nación, requerí al Bienestar Familiar que agilice de manera urgente la contratación correspondiente y que la agilice en pro de los derechos de la población infantil. Yo me pregunto, ¿por qué tanta demora que está afectando la vida de nuestros menores? Tenemos, por ejemplo, 44.000 niñas y niños afectados en La Guajira. Es urgente poner en marcha el programa. Esa ayuda alimentaria hace la diferencia entre vivir o lamentablemente morir. Para mí, como Procuradora General de la Nación, lo primero es la niñez y el bienestar tiene que responder. ¡Gracias!